¿Has ido para adelante? Estás a 50 metros, madre mía ¿Qué dices, tío? ¿Dónde estás? Secreto cercano me sale en el mapa ¿Dónde estás? Ah, seguido, vale, vale A ver si te pones secreto cercano Sí Ay, pero ya se ha ido Cuidado Un momento, ¿podemos subir de nivel? ¿Qué es eso? ¿Cómo? A mí me ha dicho Que estoy a nivel 1 Y puedo subir Ah, pero necesitas recursos Para subir el nivel ¿Dónde lo has visto el nivel? Me ha salido Ha subido el nivel Y ahora tengo 4 barras de vida ¿Tú cuántas tienes? 4 también Claro, porque hay que escanear Contra más escaneemos Vale, ¿podemos cruzar este lago helado? Cuenca de la gelatina flotante ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me cagaste! Eh, hay bichos Hay bichos diferentes No se lo sé Te cubro, te cubro Hay que escanearlos ¿Los escaneas tú? Yo los escaneo O tú, tú, tú Tú ¿Puedes? No se paran de moverse Ah, lo tengo Ya está, ya está O lo has pillado tú o yo Estoy a punto de morir Muerto Muerto Toma ¿Es que es esto? ¿El Call of Duty? Necesito curarme, tío Ah, mira, aquí hay plantas para curarnos Espera, no le des Que voy ¿Ya? Sí, cuando quieras Aquí hay... Necesitamos muchos recursos, ¿eh? ¿Dónde hay recursos, tío? Las rocas estas azules son... Sí, carbono Pozo de gelatina flotante ¿Dónde estás, tío? ¿Ese moco que era? No sé ¿Tú te lo puedes comer ahora? ¿Qué me lo comí yo? No, son como coleccionables, creo Sí, pones ¿Cómo está todo el moco naranja? No sé lo que es Vale Veo que solo podemos salir por aquí Por la cueva ¿Eso qué es? Cristal Desde antes Sí, sí, sí Cuidado, cuidado, cuidado ¿Cómo que hormigas? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Qué feo es! He pido a otro, tío Babushka Babushka ¡Ay! Que se separa en dos La Virgen Santa ¿Dónde estás, tío? No sé Yo iría poco a poco Porque como nos separemos Y se ponga así intenso ¿Esto qué es? Hoja de manto Hay geysers Cuidado Aquí como frutas Solo Ah, pues no se puede comer, ¿no? Vamos a seguir por aquí ¿Dónde estamos, tío? Tenemos que ir a A un objetivo Eh, gelatinas de estas Mocos verdes Vale, ha muerto Cuidado, cuidado ¿Cuidado qué? ¿Dónde están? Pilla los recursos, ¿eh? Hostia, es que me caigo Desde aquí Aquí como ruinas A tu izquierda ¿Dónde, tío? Aquí atrás Hay ruinas ¿Se puede escanear? No, ¿no? Sí Sí, sí, ya lo he hecho Ya lo he hecho O sea, escaneando Subimos de nivel Hasta ahí Todo correcto ¿Y esto? Sí, matando bichos ¿Qué viene? Vete a el sílice Mira que hay mocos En el tacho Venga, venga 50 de sílice ¿Cómo pillamos eso? Hay bichos de estos Malos voladores Ahí va ¿Ves? ¿Cómo pillamos este moco De aquí? ¿No se puede disparar? No No hace nada A lo mejor Después, más adelante Con algún ¿Eso lo tenemos escaneado? Sí Ah, mira Aquí hay algo Vale Ah, mira Grabs Imponentes cristales De la locura What? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece una especie Dispositivo De transportación Si vuelves a encenderlo Podemos matarte aquí Y hacer un clon de ti ¿Quién dice que tengo que leerte La renuncia? Vale, un momento Un momento Un momento Te quedas Quédate aquí Voy a ver dónde me lleva esto Vale Ah Vale Estos son Qué bueno Vale, esto es para volver a casa Que es lo que he hecho No sé si tú te vienes conmigo O tú te quedas ahí No, me quedo Pero si quieres voy No, no hace falta Es simplemente para depositar el todo Y voy a ver si podemos fabricar Claro, porque si nos matan Perdemos todo lo que llevamos encima ¡Uh! Vale Podemos fabricar cositas ¿Qué cositas? Batería avanzada O disparo sobrecargado Ah, no Voy contigo No, pero no tenemos para nada Esto sí He depositado también, eh He depositado Batería avanzada Aumenta la capacidad de batería De tu revólver Vale Lo mejoro, ¿vale? Tú esto me has dicho Que no podías tocarlo Sí, sí Pero que lo que mejores tú Lo tengo yo también Mejora lo de abajo No la batería esta O sea, compartimos recursos Y compartimos mejoras Eso está bastante guay Vale, mira Y ha comprado la mejora de daño Y la mejora de munición Vale De momento ya está Y luego Nos han desbloqueado Como cosas de equipo Como el grappling hook Pero hay que hacer Como una misión Para poderlo desbloquear Vale Así que con estas dos mejoras Volvemos ahora Entonces Ahora al teletransportarnos Yo creo que podemos ir A esa zona Sí, es cogerla, ¿no? Toma ya Vale Oye, muy bien Está guay Está guay Vale Pues vámonos Se encuentra la aleación alien Y luego hay como dos misiones No sé cómo llegar a ellas Pero hay como una misión De color Amarilla Y una lila Podemos ir a la A la que quieras Si no que se podrá Escoger o algo Bueno, de momento Vamos a la amarilla ¿Por dónde? Sí, yo te sigo Yo estoy siguiendo el camino Hostia Unas cuerdas Hay como un agazo ¿Te pasa? Tira bien No Nueva misión Salta, salta Secundario Vale Vale, vamos por aquí Cristales raros Bichos feos Oye, estos son Son diferentes Creo ¿Cristal de sal? Globopájaro de cueva Vale Aquí hay 100 metros Vamos a hacer esta Vamos allá ¿Cómo has hecho eso, loco? Círculo ¿Qué es esto? Para hacer luz ¿Cómo? ¿Cómo has cogido eso? Coge esa planta Ah, no, pero está vacío Solo puedes llevar tú Espérate, ilumíname Ahí, Dios No, 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 no Cógelo No sé dónde estoy Tengo una mierda en la mano Lo cojo yo Lo cojo yo ¿Qué es esto? Mira mi mano Es una caca ¿Y cómo lo uso esto? L1 Claro Espera, déjame que ilumine ¿Tú ves lo iluminado? Creo que no Sí, sí, que lo veo así Por supuesto Vale, pues tenemos que Esto es como una misión secundaria Para que nos desbloqueen una cosa Entonces Es un Puzle de salto Esto es una mina de aluminio Toma ya Que nos ven Pues no veo una mierda Ah, mira Puedo coger yo luz también Así Ya muelo todo bien Pues está aquí arriba, tío ¿Cómo subimos aquí? Quizá por aquí abajo Sí, ves Por aquí abajo Titiritititi Ah, pero lo he perdido, tío ¿El qué? ¿Se acaba? No, cuando usa Ah, está ahí, está ahí Vale Esa es la muestra que tenemos que comer Santuario precario Uf Hay bichitos, eh Ay, qué monos Vamos Qué monos Lo reventaré Les pongo cebo Para que vayan para allá ¿Dónde está? ¿Cómo subimos? Ah, por aquí yo creo Vale Hostia Lo oscuro Es oscuro, eh Sí, sí O sea, no se ve nada Vale, estoy subiendo Buah Milagro, tío Hula el santuario Extraer y analizar ¡Vámonos! Vale He cogido un moco No sé qué es exactamente Nos falta carbono ¿Ves que pone muestra del santuario Y carbono? Eh, eh, eh ¿Por qué me matas? ¿Perdón? ¿Perdón? Reviéreme No es del estilo que me gusta Pero está bueno Sí, sí, está guay Está guay Vale Nos falta carbono ¿De dónde has sacado carbono? ¿Tenemos 98? Matando enemigos ¿Estos enemigos? ¿Estos bichitos? Sí ¿Estos están carbono? Ah, mira Puedes meter cosas de santo ¿Qué? Donde quieras Mira, esto lo he tirado yo Vale Eh, ya tenemos Lo del santuario Para fabricar Los propulsores Entonces Salgamos de aquí Porque esto es secundario Nos interesa Cabrón Lo he petado, tío Lo he petado Lo he petado Lo que no me cuadra Es que no hay luz, tío ¿Sabes? Es que Sí Bueno Ahí Y habrá luz No te preocupes Vámonos de aquí Vale Vámonos de aquí Y la idea sería Volver a casa Y fabricarnos O continuar Hasta el siguiente punto ¿Cómo lo ves? Sí Yo iría a casa Porque No sabemos Lo que encontraremos Y puede Que reventemos Muy fuerte Vale O para atrás Será por aquí Creo Creo que es buena idea Ir a casa O no podemos Vale Genial Decido seguir Decides seguir Acuérdate de ir mirando El escáner Porque hay cosas Como random ¿Por qué me pegas? Sí, sí Justo lo tenía ¿Y esto? ¡Ah! Es una cueva circular Cago en la mar Entonces sí que se puede salir Sí, sí, sí Vale El teletransporte Está por aquí Por aquí Por aquí a la derecha Está Ey, ¿esto? ¿Qué es esto? No hace nada Vale Vete para casa Recursos depositados Olé ¿Tú también has llegado? Olé Mira, misión completada Ah, vale Al volver, vale No, lo he creado yo, eh Ah, vale, vale Vale Contaminantes atmosféricos ¿Qué más podemos hacer? Creo que nada Hay que ir A una misión Para el grappling hook Y para El estabilizador De fruta de choque También hay que hacer otra misión Pues vámonos, tío Vamos allá Ahora Podremos tener Un pequeño saltico Sí, supongo que es el doble salto Digo yo, eh A ver Oh, qué guapo Bueno, sí Es como un Es muy cutre Pero bueno Caminando ¿Ahora ves las dos misiones En el mapa? Sí Vale, pues vamos a la que está más cerca ya ¿O no? ¡Hostia, hostia! ¿Qué, qué, qué? ¿Me habéis visto el bicho? Por aquí, por aquí Ah, no, es esto ¿Qué es esto? ¿Me ves? Sí Olo, lo, lo, lo ¿Qué es esto? Se lió parda, eh Vale, ahora entiendo Que necesitábamos el salto Para llegar ahí Pues mira Jerónimoos ¡Ay, ay! ¡Se va la mierda! ¡Se va la verga! Pero ¿Por qué? ¡Uff! He llegado He llegado A la lava, tío He llegado ¿Y esto qué es? Recoger Aleación Alien Me he quemado, chaval Traer aleación alien Para comenzar las reparaciones Espérate, eh Es que se 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 elevan unas piedras Estos son recursos Se ve lo que había en la pared Pues dale Me quemo 100 de carbono, chaval ¿En serio? Sí En las paredes hay como rocas azules Vale, vale Hay que volver al javelin Ahora porque tenemos la Aleación alien Entonces voy a curarme ¡Ah! Me he quemado de golpe No sale marcado en el mapa, ¿no? El teletransporte este ¡Ah! ¡Ah! Me he matado, chaval ¡Oh! ¡Has perdido todo! Ah, no, mira Estoy aquí Voy para el javelin Te espero allí Bueno, tenemos dos personas Aquí mirando ¡Guay! Aleación alien Deposita la aleación alien En el chup ¿Pero qué es esto? ¿Dónde estás? ¿En casa? Tengo que salir O sea Ven a casa Para depositar todo Y luego Te vas al Al otro punto Fuera del javelin Porque hay que reparar algo Pues venga Deposita la La aleación En el chupatubo ¿Dónde está el chupatubo? ¿Dónde está el chupatubo? No estará dentro Ah, a lo mejor está adentro ¿Ves tú para adentro Y he hecho un vistazo? Sí, voy para adentro Ah, te digo Le doy una hostia Vale El chupatubo El chupatubo Hostia, tío, los anuncios me vuelven loco Ah, sí Hay un depósito aquí Es un chupatubo Es real, ¿eh? Ahora parece que no cabe Lo que quiero meter Has tirado vuelta la aleación Ahora podemos completar reparaciones En el javelin Vale Puedes ser capaz de fabricar Muchas mejoras diferentes He bloqueado varios planos Voy a echar un vistazo Genial Oh Recarga rápida Cinturón de herramientas mejor Guay Ah, el visor podemos Ah, no Necesitamos cosas Guau Nos han desbloqueado esto Pero aleación a alguien Me pone cero Claro Habrán que encontrar más Pero si acabas de entregar una Pero la han Usado para arreglar la nave Ah, pues vámonos Hostia Hay vídeos Grop Vídeos de qué Ah, los de Sí, tío Mira, coleccionables Ah, mira Todas las cartas De todo lo que tenemos que descubrir Guay Muchos, ¿eh? Investigación a alguien Nada Estadísticas Vale Vámonos 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 Están guapísimos Y muy currados Están muy currados Sí, sí Vale Este ya está Ahora que las reparaciones Están a medias Comencemos a explorar Debes catalogar Flora Y fauna ¿Ok?